¿Qué tal amigos? Mi nombre es Alex Sandoval. Me encuentro el día de hoy en el Parque Juan Escutia, en la cual les daré a conocer las actividades que pueden hacer en familia. En este parque se pueden realizar muchísimas actividades, como por ejemplo, salir a correr, caminar con tus mascotas, hacer ejercicio. Pero la actividad principal a la que se viene es estar conviviendo en familia, que los niños se diviertan en los distintos juegos, como por ejemplo, bajar por las resbaladillas y columpiarse una y otra y otra vez, claro, hasta que el papá se canse de empujarlos. Y claro que después de jugar, qué mejor que disfrutar de una rica nieve. Otra de las actividades que los niños pueden realizar es pasear en carro de control remoto y seguir divirtiéndose. En este parque no nada más los niños se divierten. Hay una gran cantidad de comerciantes y emprendedores aquí en las ciudades de Pico. Por eso se organiza este tianguis de emprendedores una vez por mes, en la cual exponen sus productos. En la Expo Emprendedor podrás encontrar gran variedad de productos de jóvenes emprendedores de la ciudad de Tepic y municipios vecinos. En el área de la comida tenemos, por ejemplo, los ricos pasteles y postres caseros como panecillos y brownies. También un poco de arte en pintura. También encontraremos manualidades como por ejemplo los atrapasueños entre mil cosas más. ¡Gracias! 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 Esto es todo por hoy. Nos vemos hasta el próximo video. Recuerden, mi nombre es Alexis Sandoval. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.